En mis ojos se refleja toda decisión Cuando siento un golpe duro desde el interior Siento un fuerte desafío en el corazón Yo tengo que ser muy fuerte, debo ser un gladiador Siento ahora que el cielo se ha tornado gris Seguiré en contra del viento, así soy feliz Voy directo a la victoria, hay que pensar así La esperanza nunca muere cuando se trata de mí Cuando yo no pueda continuar Dejaré en mis manos el recuerdo Grabado en mi alma, pues nada es eterno Pero historia yo haré Siempre habrá una mañana en donde todo es claro Debo concentrarme y despejar las lágrimas de ayer Y aunque el cielo se nube otra vez Puedo yo un relámpago ser Mis aliados y enemigos me verán crecer Todo triunfo se produce esforzándose Voy directo a la victoria, eso yo lo sé La esperanza nunca muere, solo queda en el ayer En mis ojos se refleja toda decisión Cuando siento un golpe duro desde el interior Siento un fuerte desafío en el corazón Yo tengo que ser muy fuerte, debo ser un gladiador Cuando yo no pueda continuar Dejaré en mis manos el recuerdo Grabado en mi alma, pues nada es eterno Pero historia yo haré Siempre habrá una mañana en donde todo es claro Debo concentrarme y despejar las lágrimas de ayer Y aunque el cielo se nube otra vez Puedo yo un relámpago ser La tormenta acaba cuando todo es claro Seguiré adelante, me convertiré en un campeón Y aunque el cielo se nube otra vez Puedo yo pensar que Siempre habrá una mañana en donde todo es claro Debo concentrarme y despejar las lágrimas de ayer Y aunque el cielo se nube otra vez Puedo yo un relámpago ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!